que con Lola me es más fácil porque está de novia, tiene ya como que está en tercer año en la facultad y Equito tiene 17 y yo en el fondo como madre lo entiendo me la paso peleando con la directora del colegio Uno sufre, ¿no? Como que se están perdiendo de vivir un montón de cosas Porque empezó con esto, tuvo todos los 16 yo sé que parece frívolo, pero hay una parte lúdica hay una parte de sociabilización, de ir a una fiesta de levantarte a una mina, de conocer Ahora quinto En cuarto, en el colegio de mis chicos hay un viaje de estudios donde se van un mes y medio a vivir a Europa que se lo perdió y el colegio no lo puede volver a hacer porque hay camadas atrás Este año no hay fiesta de egresados que a mí me parece importante porque Lola en quinto año se sentía que era grande la reina del colegio y yo lo veo a Dieguito que se hicieron el buzo ese que van a quinto año y no lo usa van en burbujas y casi no se ven no hay recreo fuera de que no está aprendiendo nada yo estoy una convencida de que este sistema no sirve para nada No sirve para nada El otro día mi hijo era banderado era medalla de oro y me dijo mami, ¿desengañaste? te pones en el Zoom, es aburrido no es interesante la clase te quiero decir esto son muchas horas yo también tengo hijos adolescentes 12 y 14 años la realidad es que el mundo cambió o sea, lo que... pero no todo el mundo los chicos pasaron como están pasando acá a ver, fiesta de 15 mi hija me dice papá, fiesta de 15 no va a haber fiesta de 15 es un mundo diferente pero en Europa no cerraron un año entero los colegios dejaste de hinchar los que hicieron el año pasado acá hubo muchos países que cerraron todo el año no, cerraban y abrían ¿qué país? yo no defiendo ni apoyo solamente hablo de medicina basada en evidencia de hecho estoy trabajando en un manifiesto que estoy pidiendo a la Asociación Médica Argentina se lo mandé ayer los chicos están deprimidos para decir esto nosotros queremos que se haga política sanitaria no politizar la sanidad que es totalmente diferente yo te hablo del punto de vista científico las evidencias que hay no hay ningún manual que vos te das vuelta y decís esto es el éxito de abrir